Llegaron de diversas comunidades cercanas para darle el último adiós al padre jesuita Carlos Ruudavets Montes. Entre cánticos y oraciones, decenas de pobladores Aguajún y Huampis se concentraron en la iglesia Virgen del Carmen, ubicado en la localidad de Chiriaco, en el distrito de Imá, Zembagua. Durante este multitudinario velorio y posterior entierro, los nativos y religiosos condenaron el crimen del sacerdote y exigieron una respuesta rápida por parte de la policía. Para los alumnos y profesores del Colegio Fe y Alegría número 55 Valentín Salegui, donde trabajó 38 años este cura jesuita como profesor, director y finalmente promotor, el responsable de su muerte sería un ex alumno de dicha institución que había sido expulsado este año por el sacerdote. El presidente de la Junta de Fiscales de la ciudad de Chachapoyas, Silverio Ñopo Cosco, ordenó a los médicos forenses y peritos de criminalística, extremar el cuidado al momento de recoger evidencias y restos en el lugar donde asesinaron al religioso. Pues según fuentes policiales, el sospechoso, quien sería menor de edad, habría huido hacia la zona de Sarameriza, en Loreto. Las actividades del sepelio iniciaron desde las 6 de la mañana. Finalmente, los restos del sacerdote Carlos Riudavets fueron enterrados dentro de la iglesia Virgen del Carmen, en Bagua, donde se levantó una tumba a un costado del púlpito.